¡Vamos a venir así! ¡Juad! 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 ¡Todos juntos, macho! ¡Todos juntos, bro! ¡En 3, 2, 1! Hoy estás muerto, lástima que tu cuerpo lo rebano La victoria es la que hoy llevo y la que gano Vos sos un tarado, lo tuyo es joda, my broda Me ensucia la boca a decir hermano, que no sos Ey, lo tuyo traición, querían un buen arranque Me llamaron la atención Vos sos un bocón Antes de nombrar mi nombre, hacerme una estampida convención Perdida, de forma rápida lo que yo hago Indago y clavo rimas Vuelvo a la cima lo que hago Respetame como Santiago si quieres que yo tire más de 10 rimas Lo que clavo, me quedan 10 segundos Cambia tu planeta, yo cambio mundo Vos estás nadando en el mar Acordate que mi rap se encuentra en lo más profundo Ey, yo te voy clavando y destrozando sin vos y más Sabiendo que voy pasando, pero la lógica Lo que me dijiste fue algo muy ilógico Sabiendo que eres letra, mi sustancia vaya es tóxica Ey yo, sabes que ahora mismo este nene No me puede ganar, fue una, pero fue de header En cambio no confío más en este nene Porque solo elige para el lado, pero para el lado que le conviene Dale WTF Hermano, solamente tiene este arte Sabiendo que te parten varias partes Vos a mi querés superarme, por favor Si tu conocimiento siempre tiende a limitarte Hijo de puta, cambio muchas letras Que no grites, grites la sed Bien frescas, se aprecia después Rapeo como se me canta, no como canta el que quiera Cambio WTF 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 Cómo el lado participo Te lo resiste, no pasa nada Entonces les voy a explicar Si no le entienden que la casa y no hay más Son minuteros y buenos cuando entra el rap Pero negro solo hay uno y lo tienes que aceptar ¡No joda! Ni más Mejos no te metes, Chive neighbor sabes que te voy contar Mi rap te frenan Yo ando con importancia personal y pa' todos lados Y vos no aguantas el peso de tus cadenas ¡Tiempo, tiempo! 3, 2, 1 ¡Pasa Santi! ¡Pasa Santi! Él tiene 3, ¿no? Pasa Santi No, no, no Ah, él está votando a él ¡Darque y a vos! ¡Listo! Van a querer tirar uno Sí, van a querer un bombazo ¡Pasa! ¡El mismo voto! ¡Ah, pará! ¡Préplicate ustedes dos! ¡Ey! ¡Un aplauso para Dantes, guacho! ¿Pueden arrandar más la ronda si le doy espacio a la fotógrafa, por favor? ¡Por favor! ¡Dale, guacho! ¡Dale! ¡Jurajito! ¡Ey, denle espacio! ¡En 3, 2, 1! ¡Vas a pichar la nana! ¡En este drag de nuevo salve! ¡Frente de esa uniforma! ¡Desajara mi forma humana! ¡En este drag de nuevo te clamo la lava! ¡Vos sos mago! Y entonces voy a robarte tu moana ¡Lo tuyo es un problema! ¡Que me clavás la lava! ¡La lava pelotudo! ¡Lava quema! ¡Lo tuyo es una porquería! ¡Lástima que tu mente no hay alegría! ¡Te vas en primera! Yo te voy a explicar que en el track saco las sales Y no le voy a animar las palabras a los tales iguales ¡No importa que lo clave! ¡Ya que está adaptada la lava a armas vellemales! ¡Fijate como lo compito! ¡No saques la sale que vos ya estás frito! ¡Igualmente compito! ¡Lo mío es un delito! ¡Abundancia más, pero abundancia más o micro! ¡Pero te lo explico práctico! ¡No estoy frito! ¡Vengo de la sale! ¡Del océanico! ¡En el track! ¡Yo te saco! ¡Es práctico! ¡Y por eso practico! ¡Maldades con este set! ¡Ultima! ¿Pero qué parte lo entendés? ¡La sale suena un mineral! ¡Pero lástima que hoy te la comes! ¿Te lo explico otra vez? ¡Lo tuyo es drama! ¡Lo tuyo es un mañana, lo mío y un ayer! ¡Cosa que vos no encarabas! ¡Tiempo! ¡Una respuesta! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Santi! ¡Un aplauso para Medidor!